algo que se quería en este diseño de calles es que cada calle tuviera su identidad que cada calle tuviera una floración distinta por ejemplo la calle de la vía del boulevard portanorte tiene sus loritos que son siempre verdes de un verde caña que filtra de manera muy hermosa la luz en la calle de la unión tiene los sombreros que tienen una flor rosada morada con blanco y el boulevard panamá tiene un árbol que se llama peltoforum pterocarpum que se le conoce como llama dorada que también es un árbol hermoso que es un árbol que no es nativo de panamá pero que se utiliza mucho y es un árbol que está naturalizado y que no presenta ningún riesgo de invasión no tiene ningún potencial de especie invasora entonces es un árbol muy útil para ciudades también porque crece en suelos rocosos crece de manera muy rápida tiene una flor amarilla entonces y tiene un porte bastante importante este árbol entonces decidimos utilizar este árbol porque porque tiene las características que estábamos buscando para darle la identidad al boulevard panamá 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 panamá